Aunque no es habitual que se registre en el municipio de Barbosa Norte del Valle de Aburrá, hay un listado de 13 personas mayores, quienes hace más de tres meses no se acercan a reclamar el subsidio que mes a mes les otorga el gobierno nacional. En este momento tenemos aproximadamente como beneficiarios del programa de Colombia Mayor, más o menos 1.500 adultos mayores en el municipio, de los cuales a la fecha de hoy 13, llevan más de tres meses sin cobrar este subsidio, este beneficio que otorga el programa de Colombia Mayor. Estas personas, luego de la publicación de un edicto por parte de la alcaldía, el cual está en redes sociales y de manera física en la Oficina de Participación Ciudadana de Barbosa, tienen un plazo de cinco días para hacerse presentes y dar a conocer los motivos por los cuales no han reclamado el beneficio de no hacerlo, serán retirados del programa nacional. Son personas que se encuentran en alto grado de vulnerabilidad, por eso están ahí focalizados por el gobierno nacional, por el programa. En este programa pueden ser muchas variables, puede ser cambio de domicilio, puede ser de pronto una larga hospitalización, es posible, o de pronto puede ser también fallecimiento. A la fecha en Barbosa hay 1.500 personas a la espera de un cupo para ingresar al programa Colombia Mayor. Gracias. Gracias. Gracias.